La Comisión de Paz del Senado de la República sesionó en el Departamento de Arauca. Ellos se encuentran muy preocupados por esta situación que se está presentando alteración de orden público y donde se han incrementado los homicidios. La Comisión de Paz del Senado de la República realizó una audiencia pública en la capital araucana por la alteración de orden público que se ha presentado desde comienzo de año. El recinto de la Asamblea fue el escenario. Desde principios de enero, cuando empezaron a aparecer los primeros muertos, que para nosotros eran civiles asesinados, y si eran combatientes, fueron asesinados fuera de combate, que también es una violación al derecho humanitario. Nosotros hicimos una sesión de control político de la Comisión de Paz. Entonces, citamos al ministro de Defensa, no asistió ni delegó a nadie. Citamos al consejero de Paz, que no sabemos de qué paz se ocupa o en qué paz aconseja el presidente Duque, tampoco apareció. El gobierno nacional absolutamente displicente. Allí tomamos la decisión de venir a Arauca. No queríamos venir a Arauca capital, sino ir a Tame, Arauquita o a Saravena. No nos facilitaron las condiciones para desplazarnos a esos municipios. Finalmente, después de 15, 20 días de tomadera de pelo por parte del gobierno nacional, decidimos venir a Arauca capital a hacer esta audiencia. El senador de la República, integrante de la Comisión de Paz, Antonio Sanguino, dijo que el gobierno nacional debe de informarle qué está pensando para Arauca para poder tener el control territorial. ¿Con qué propósito? A escuchar la gente, los ciudadanos, las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, la comunidad internacional, las autoridades locales. A que también el gobierno nacional nos diga qué está pensando para este territorio, además del anuncio de más militarización de la frontera y de más militarización del departamento. Este es uno de los departamentos con más militares por kilómetro cuadrado del territorio nacional y no para el de sangre de Arauca. Llevan más de 70 muertos y hay desplazamientos. Aquí habían alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en relación con reclutamiento forzado, con desplazamientos, con enfrentamientos entre grupos armados y legales. Aquí ha habido incumplimiento del Acuerdo de Paz. Aquí hay una crisis diplomática con Venezuela que afecta y que se convierte también en una crisis fronteriza. Aquí hay una deuda histórica de la nación con el territorio. Los peores indicadores sociales los tiene Arauca después de haber producido millones y millones de dólares en petróleo desde 1983. Que hay una situación estructural que merece una explicación del gobierno nacional y del Estado central. La Comisión de Paz del Senado de la República llegó a Arauca a comprometerse con esta región del país porque esta comisión la integran todos los partidos políticos. A eso venimos, a identificar además iniciativas humanitarias y a hacer propuestas muy concretas y por supuesto a comprometer la Comisión de Paz del Senado de la República, que es una comisión en la que estamos todos los partidos políticos con esta región, con este departamento y con los ciudadanos y ciudadanas de esta parte de Colombia. Para muchos senadores que integran la Comisión de Paz del Senado, lo primero debe de haber un cese al fuego por parte de los grupos al margen de la ley. Lo primero es que haya un cese al fuego de quienes están echando bala. Lo segundo es que haya un acuerdo humanitario, una mediación en cabeza de la Iglesia, con el apoyo de la comunidad internacional. Ningún otro está en capacidad de ir a hablar ni con uno ni con otro. Pero eso tiene que ser avalado, autorizado y apoyado por el gobierno nacional. Y por supuesto, un compromiso del gobierno nacional, una mesa, digamos, de compromisarios, una mesa de trabajo para cumplir con la deuda que tiene la nación con esta región, la implementación del acuerdo de paz, que es prácticamente cero en el territorio. La mejora de los indicadores sociales y la reapertura de diálogos que conduzcan a la paz por fin para esta región. La sesión de la Comisión de Paz del Senado de la República inició desde las 10 de la mañana en las instalaciones de la Asamblea Departamental de Arauca.